Muy buenas tardes, le damos a todas y a todos la más cordial de las bienvenidas a la firma del convenio general de colaboración que celebra el INAIP Yucatán, el Instituto Estatal de Transparencia y el Ayuntamiento de Quintana Roo. Convenio de colaboración que se firma en materia de capacitación y fortalecimiento de la transparencia municipal. Así que reciban todas y todos la más cordial de las bienvenidas. Nos acompaña la presidenta municipal de Quintana Roo, María Minelia de Jesús Uicapquel. Le damos la bienvenida a la comisionada presidenta del INAIP Yucatán, maestra María Gilda Segovia Chapp. Saludamos a la secretaria municipal, Antonia May Chan. Y por supuesto, extendemos la bienvenida y el saludo a la titular de la unidad de transparencia, Ana Daniela Quimé Canché. Escuchemos a continuación las palabras de bienvenida por parte de la presidenta municipal de Quintana Roo, María Minelia de Jesús Uicapquel. Buenos días. Antes que nada, agradecer de verdad la participación de todo el personal, en este caso las direcciones, pero más que nada de verdad la presencia de usted, maestra Gilda, ya había tenido el gusto de escuchar igual conferencias en maya de usted. Y pues un gusto tenerlos acá más que nada para esta que es la firma de convenio con el INAIP. Una institución que nos ha ayudado a transparentar la información, sobre todo que la gente tenga acceso a ello y que conozca lo que nosotros como municipio, como ayuntamiento estamos haciendo. Muchas gracias por su presencia y buenos días. Muchas gracias, presidenta municipal, por su mensaje. Y a continuación tendremos la firma del convenio general de colaboración que celebra por una parte el Instituto Estatal de Transparencia y el Ayuntamiento de Quintana Roo. Firman la comisionada presidenta del INAIP, Yucatán, la presidenta municipal de Quintana Roo y la secretaria de colaboración en materia de capacitación y fortalecimiento de la transparencia municipal. Ahí están las firmas de este convenio que se celebran el día de hoy. Martes, martes 27 de junio, se firma este convenio de colaboración entre el INAIP y el Ayuntamiento de Quintana Roo. Por favor, a las autoridades les invitamos a ponerse de pie y mostrar ante las cámaras este convenio de colaboración que se firma el día de hoy entre el INAIP y el Ayuntamiento de Quintana Roo. Enhorabuena, fuerte el aplauso para este convenio general de colaboración. Muchísimas gracias. Pueden tomar asiento. A continuación escuchemos el mensaje de la comisionada presidenta del INAIP, Yucatán, maestra María Gilda Segovia Chapo. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Estamos muy contentas, muy contentos de estar aquí con ustedes. Presidenta, les saludo con mucho gusto, con mucho respeto a la secretaria. Muchísimas gracias, secretaria, y por supuesto a la titular de la unidad de transparencia, el que nos permitan encontrarnos hoy aquí en este municipio. Le decía yo a la presidenta hace un momento qué bonito está el parque, qué bonito que se ve muy cuidado y eso refleja también un trabajo que se viene haciendo. Para el INAIP y Yucatán, les decía, es muy importante encontrarnos aquí porque el INAIP y Yucatán está recorriendo todo el estado. Estamos visitando todos los municipios, todos los ayuntamientos, porque el INAIP y Yucatán tiene una tarea fundamental, que es la de capacitar a todos los sujetos obligados en el estado. Son 235 actualmente y el ayuntamiento de Quintana Roo es uno de ellos, es uno de estos 235 sujetos obligados y por eso es que hoy estamos firmando este convenio, porque ustedes se preguntarán, uno, qué es el INAIP y Yucatán, dos, por qué firma un convenio el ayuntamiento. Por eso, porque el INAIP es el instituto, no sé si Willy ya les dijo, es el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Es el órgano que existe en el estado y que además es autónomo. El INAIP no depende del gobierno del estado, no depende del poder ejecutivo, ni del legislativo, ni del judicial, es un autónomo que existe en el estado para vigilar a estos 235 sujetos obligados, que son todos aquellos que reciben recurso público. ¿Y qué es lo que vigilamos? Vigilamos que cumplan con sus obligaciones en materia de transparencia, que atiendan las solicitudes de acceso a la información y que protejan los datos personales de las personas. Este convenio es para que ustedes reciban más capacitación en la materia. Ahorita en un momento, en dos charlas breves, no más de 15 minutos, vamos a platicar sobre estas obligaciones, sobre qué pasa si no se cumplen con estas obligaciones y también para hablar un poquito, de manera muy general, del tema de los datos personales. Yo quiero agradecerle, presidenta, la oportunidad de poder firmar este convenio, porque es una manera en la que el ayuntamiento le dice sí a la transparencia y también le dice a los los habitantes de este municipio que están comprometidos con la transparencia y que quieren mejorar todo el cumplimiento de sus obligaciones en esta materia. Hoy el programa INAIPA en tu municipio llega aquí y llega aquí porque a mí me queda clarísimo que las instituciones necesitamos estar más en los municipios, necesitamos llevarles nuestros servicios, necesitamos llevarles estas capacitaciones para que ustedes puedan conocer y puedan visibilizar y tener clarísimo qué dice la norma. Hoy a lo mejor no conocemos cuáles son nuestras atribuciones, qué dice el reglamento municipal, qué debo de hacer, a qué estoy obligada con el contrato que firmé cuando me dieron trabajo. Y eso es muy importante que lo sepamos, porque las obligaciones de transparencia surgen de esas atribuciones que tenemos al interior del ayuntamiento. En un momento estaremos platicando sobre eso y yo nada más quiero decirles que el INAIP viene a ponerse a sus órdenes y a decirles que aquí estamos para capacitarles en la materia de los dos derechos que garantizamos, acceso a la información pública y protección de datos personales. Entonces, presidenta, muchísimas gracias, estamos aquí a disposición para poder brindar estas capacitaciones, las que se requieran siempre dispuestos y disponibles, ya sea venir acá o que ustedes vayan a la ciudad de Mérida, de verdad que estamos en la plena disposición de poder ayudarles para que cumplan con sus obligaciones en materia de transparencia. Enhorabuena por este convenio y muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, comisionada presidenta, por su mensaje. Y es así como finalizamos el evento en el que se firmó el convenio de colaboración entre el INAIP y el Ayuntamiento de Quintana Roo.